Niña Ni abrazarte, ni amarte Hasta el amanecer Chargito Y el zampiche Consentimiento Anumata Para ti Cuando te vi me enamoré Ese momento yo juré ser para ti Amor sin fin Llegaste tú para siempre Cuando te vi me enamoré Caigabas tú y al son se ir Mi corazón se enamoró Te quiero a ti para siempre Juntos los dos Juntos tú y yo Es nuestro amor Para siempre Juntos los dos Juntos tú y yo Es nuestro amor Para siempre Bailo Bailo Zaspateadito Gozo Salay chiquito Recordando tu amor Porque yo te he enrejado Mi amor Y mi cariño Bailando amorcito Salay cariñito Salay cariño Salay cariño Salay cariño El zampiche Salay cariño Salay cariño Alpaquitay, mira, una estrella que se cae Pide un deseo Pide un deseo Un deseo Que siempre estemos juntos Si pudiera encontrar en la vida alguien que se parezca a ti Te daría todo mi amorcito y todo mi amorcito y todo mi corazoncito Te daría todo mi amorcito y todo mi corazoncito ¡Ho! Dj Nelson de producer